Este nuevo capítulo de Brújula Médica asocia salud y mascotas y viene con una pregunta ¿Qué es lo que debemos conocer o tener en cuenta cuando adoptamos un perro? Y hay muchas variantes, si es pequeño, si es adulto, si viene de la calle o de un albergue Y como tenemos un montón de dudas, debemos ir a buscar a nuestros especialistas Así que, ¡vamos Lulú! Hemos llegado a nuestra primera parada, ¡vamos! Hemos llegado con nuestro especialista etólogo, José Luis Que nos va a responder una pregunta bastante interesante para empezar con esta Brújula Médica ¿Por qué debemos observar el comportamiento de nuestros perros? Porque ahora ya no compramos animales, sino adoptamos animales José Luis Es importante estar en plena observación de las conductas de nuestros perros en casa Si es que son ansiosos, o son nerviosos, o son un poco reactivos Son dos tipos de conductas bien diferentes De las cuales ya vamos a hablar en breve José Luis, cuando adopto a un perro, ¿qué es lo que debo observar en su comportamiento? Y especialmente si es un perro adulto y que quizá viene de la calle Hay dos situaciones, una en la que viene de un albergue Y otra en la que viene de la calle Si ha tenido que defenderse mucho, o le ha pasado muy tranquilo Si ha tenido que pelear por alimento o no Lo otro es que tan sociable es con otros perros Si es macho o es hembra, si es reactivo con perros de su misma raza O perros del mismo sexo, de diferente sexo O sea, hay diferentes situaciones que hay que evaluar José Luis, ¿y qué pasa si yo quiero adoptar un perrito Pero de repente ya tengo uno en casa? ¿Qué debo tener en cuenta? Si mi perro no es muy sociable O si tiene una conducta que sea un poco reactiva para con otros perros Yo creo que la mejor idea es no traer otro perro nuevo a casa Ya Segundo, que si ya decidí que lo voy a traer El perro nuevo no puede superar en tamaño al que ya está en casa Si es macho o es hembra Porque si son dos machos va a ser mucho más difícil la convivencia entre dos machos Si es que estos están esterilizados o no Porque eso también definitivamente tiene que ver con la reactividad O con los temas de dominancia si es que son dos machos José Luis, y ya que has mencionado reactividad en los perros ¿Qué sucede cuando los dueños quizá dejan sueltos a sus perritos en los parques sin correa? Lo primero que yo me tengo que asegurar es si es que mi perro es realmente sociable o no Y yo tengo que valorar que sea sociable no solamente con otros perros Sino también con niños, con personas de toda edad Los cánidos viven en una sociedad autócrata En donde existe el más fuerte y el más débil El más grande y el más pequeño Si tú ves en particular, no ves a un perro poniéndole las patas encima a otro perro Porque eso es una falta de respeto en el mundo canino Me parece importante mencionar eso Y ahora estamos con Chabelita Que es una perra pequeña, seis meses, adoptada Si adoptamos un perrito chiquito, José Luis ¿Cómo podemos encaminar una crianza buena y efectiva? La idea es que esa persona sepa todo lo que involucra el tema de la crianza No es solamente alimento, llevar al veterinario para sus vacunaciones, baños y nada más Más importante que todo eso es la crianza José Luis, y a veces cuando tenemos niños en casa Decimos queremos tener un perro también, ¿no? Para que mi hijo, no sé, sea más feliz ¿Qué tenemos que considerar en relación a ese encuentro? Sería mucho mejor y la mejor opción es criar un cachorro Ya Menor de tres meses Para que realmente puedas crear o puedas crear en el cachorro un vínculo para con el niño ¿Y si tengo un perro grande, un perro adulto? Eso es mucho más difícil porque realmente tú no sabes qué impronta pueda tener ese perro Es decir, si es que este perro de cachorro tuvo alguna cercanía o tuvo alguna socialización con niños Hemos llegado por nuestro segundo especialista, así que vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos ¡Qué bueno verte! ¿Y este quién es? Chamoquito ¡Hola! ¡Hola! Jennifer, cuéntanos por favor Nos encontramos con un perrito adulto en la calle Queremos adoptarlo ¿Qué es lo que debemos revisar, observar en él antes de llevarlo al veterinario? Mira, cuando tú encuentras un perrito adulto ahí en la calle Lo principal antes de llevarlo al médico veterinario es ver la condición corporal ¿Sí? Eso te dicen mucho Uno es si es que se le notan las costillas Hay una forma de considerar el grado de deshidratación Usualmente es el tipo de repliegue que se hace en la piel Cuando el grado de deshidratación es mayor, tarda mucho más la piel en volver a su sitio Y nuestro modelo, chamaco, está en óptimas condiciones Chamaco, óptimas condiciones Mírenlo Una vez que hayamos pasado por el tema externo, podemos enfocarnos un poquito más en lo de adentro Mucosas Las mucosas nos van a ayudar mucho para ver si tiene o no tiene un grado de anemia Lo más fácil para ti o para los que no estén muy expertos Es revisarles los belfos, o sea, los cachetes ¿Cómo podemos ver si es que está obviamente con anemia? Es prácticamente muy similar al humano Si es que está muy pálido, si es que está amarillo Si es que no tiene este retorno, si se podría decir Mira, yo le voy a dar un apretón aquí, se pone blanco, ¿verdad? Lo suelto y tiene un retorno rápido Claro Y en el tema de las heces, orina, ¿qué podríamos observar? Siempre es bueno revisar las heces Heces y orina Si es que orina bien, fluidez Si es que huele la orina, el color de la orina también es importante Las heces iguales, ¿no? Los perros que están muy parasitados, que ya tienen estadios adultos de parásitos Ya comienzan a eliminar en las heces Perfecto, entonces sí existe una manera de anticiparnos O de conocer el estado de nuestro perro previamente a la visita al veterinario La gente dice, o piensa en realidad, que cuando el perro es muy pequeñito Y lo encuentras en la calle, no lo puedes bañar o desparasitar ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, en el caso del baño, sí lo evitamos porque puede causar un tipo de estrés Desparasitarlo, sí, perfecto Porque uno, es un perro callejero, no sabemos en dónde ha estado Y así el perro sea muy chiquito, ¿igual se le puede poner estos sprays antipulgas? No, existe un tiempo exacto a partir de perritos de cuatro semanas, seis semanas Donde ahí podemos utilizar este tipo de productos porque si son más pequeños pueden intoxicarse Bien, ahora rápidamente Jorge, recuérdanos cuál es la serie de vacunas que debe recibir un perrito pequeño que acabamos de adoptar Ya, perfecto Primero, a partir del más o menos mes y medio viene la vacuna que es la DP ¿Qué significa DP? El distemper parvovirus De ahí comienza el protocolo, 21 días, la quíntuple, que tiene cinco cepas Hablamos parvovirus, distemper, hepatitis y la estrofira para influencia Luego del mes volvemos a revacunar con eso, con un refuerzo Y de ahí al mes siguiente las sextuples Las sextuples, los anteriores descritos más la rave Ah, excelente, y de ahí cada seis meses Cada seis meses y anual Y anual, así es Perfecto Hemos recolectado un montón de información para hacer una adopción responsable Porque no se olviden de que una mascota sana es una familia sana Hemos terminado nuestra brújula médica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!